Small Lipo es una técnica ambulatoria de última tecnología. Consiste en la extracción de tejido graso localizado, permitiendo al paciente un moldeamiento corporal estético inmediato. Las principales ventajas de esta técnica es que es realizada por profesionales de la salud. No tiene incapacidad, no tiene riesgos y es de rápida recuperación. En solo una hora y media tendrás excelentes resultados, retornando a tus labores diarias. Con nosotros también encontrarás retiro de biopolímeros, lipectomía, aumento de senos, lipoescultura, blefaroplastia, rinoplastia, lifting facial, masajes posquirúrgico y fajas. Esto y mucho más porque la figura que deseas sí es posible, sin dieta, sin ejercicio y a tu alcance. Small Lipo www.smallipo.com Encuéntranos en Facebook, Twitter y YouTube